Buenos días mi gente, mi gente que está viendo este video, mira lo que les voy a presentar en este día es un tema muy necesario a la vez, mira como pueden espiar ustedes a su amigo o a la amiga en sus chats de whatsapp, con su ex o con la ex, no sé con quién esto lo puede realizar pero también les digo que tengan cuidadito que no es muy seguro esto mucho te dura una semana de que la gente no se dé cuenta pero tal vez después de una semana o ya quieres siempre espiar a la persona se dé cuenta pero ahí no me meto más, solamente les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo y para eso se necesita descargar una aplicación que se llama whatsclone pero antes que nada no olvides suscribirse a mi canal de youtube bueno empezamos como les había dicho se necesita un teléfono para descargar la aplicación y el teléfono de la persona que quiera espiar a uno, bueno ahí les va entonces nos metemos en la aplicación de playstore para descargar whatsclone yo ya lo tengo, ya lo tenía y entonces lo voy a poner a abrir por ustedes que no lo tienen lo ponen descargar e instalar entonces una vez instalado lo abren ahí les va a aparecer la política de privacidad lo aceptan y una vez que lo acepten le ponen comienzo, comienzo dale click al comienzo ya saben que primero aceptar la política de privacidad y darle comienzo entramos en whatsclone, pones aquí tu nombre torres, torres, garza, no es necesario que hayáis datos exactos puedes inventar, aquí le inventamos, garza, torres bueno aquí lo único que vas a dar es tu nombre, tu usuario, pones tu usuario y luego un correo electrónico no es necesario que entregues correo interno, o sea que lo que ocupes a diario aquí puedes inventarte un correo, correo externo, lo que no sea tan usual y tu contraseña también tienes que acordarse porque te lo piden dos veces te lo repiten otra vez o algo tan normal, te lo vuelvo a pedir entonces es necesario acordarse del nombre de tu usuario y la contraseña, mira ahí pones tu contraseña y todo entonces como te digo, no es necesario dar datos personales ya está, entrar en conversaciones una vez ahí, te da el código de escaneo te dan las tres reglas básicas ahí está vas a hacer la gara del teléfono antes en whatsapp pones configuración te vas en whatsapp web escritorio entonces teniendo esto aquí lo escaneas con whatsclone ya está mira, automáticamente se ve la diferencia mira, ya está todo escañado aquí vas a ver mis datos personales lo que yo tenga en mi teléfono aquí en automáticamente se ve los mismos mensajes los mismos fotos mira aquí me mandaron un video aquí también aparece lo mismo entonces si este es de una persona esto puede ser de mi amigo de mi amiga de tal persona que yo quiera despiar y mira aquí lo tengo todo entonces aquí mi foto de perfil aquí está y aquí se me meto también en ajustes configuración igualito 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 se ve todo exactamente lo mismo aquí lo puedo cambiar de foto de perfil o sobrenombre igual lo mismo aquí mira lo que se puede hacer con esta aplicación whatsclone todo es lo mismo entonces los mensajes esto es lo mismo esto es lo mismo entonces aquí si queremos ver estados aquí lo podemos ver el estado de whatsapp mira lo mismo aquí te das cuenta es lo mismo el estado hoy mira los mismos aquí te parecen los mismos ¿vale? bueno como decía todo este esta aplicación whatsclone te sirve para eso para ver estados contactos mensajes espero y que te haya gustado este video lo que acabo de mostrar estoy tratando de explicar lo mejor posible entonces eso te sirve bastante la gente se podría dar cuenta si en dado caso se metiera en whats mira aquí dice whatsapp actualmente activa windows entonces si la gente se mete en configuración y whatsapp web entonces se va a dar cuenta entonces si esa persona esa persona le pone cerrar sesión cerrar todas las sesiones si lo cierra automáticamente se va a cerrar aquí también ya sé porque se está dando mira en automático desaparece ¿por qué? porque se dio cuenta de que lo estabas espiando entonces mientras no se dé cuenta la persona que estés espiando entonces se puede hacer todo cualquier cosa ¿viste? que fácil y sencillo